¡Jo-Jo-la! Gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez hemos alcanzado los... 60... Uh, parece 90, ar. Bueno, sale al revés porque es un papel. ¡Hemos alcanzado los 60! ¿Adivinen qué? ¿Los 60? ¡Suscriptores! ¡Claro que sí! Esta conversación fue así. Yo mirando algo tranquilo en YouTube y... ¡Oh! ¿Qué es eso? Ay, me olvidé de hacer el especial 60. Bueno, vamos a hacerlo. 60 subs. Che, pero Tiziano, ¿no podrías haber alcanzado los 60 subs? ¡Que sí, hombre! Sí. Pero obviamente se estaban preguntando, ¿cómo? Pues... ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Y toda esa intro, para qué? Pues, para nada. ¡Bien! ¡Jo-jo! La gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez... Llegamos a los 60 suscriptores. ¡Muchas gracias! Les tengo una sorpresa. Video variado épico... 1. El reto de la botella. Y bueno, chicos, estamos aquí en el reto de la botella. ¡Comencemos! ¡ goes! Yo soy el pro de la botella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué les parece si lo hacemos de tapita? No, Tiziano, creo que es imposible. Vamos a tratar de hacerlo. Y es imposible. Bueno. Y así fue como Tiziano. No le salía la boteja chan, el pedo de repente. Bien. Che, ¿por qué no me sale cuando hago cegar? Repetí lo dicho, Tiziano. ¡Oh! No le entiendo por qué. Bien, vamos a jugar la verdad. Uno. Por lo menos hay que llegar a tres. Bueno, cinco. ¿Y qué? Es que hay muchos lugares para hacer el reto de la boteja. Y ahora vamos a hacer el último. Si la hago a la primera, déjenme like. Si no, déjenme like igual. A ver. ¡Oh! Pero no me mata. Yo sigo. Yo sigo, ¿eh? Dos. Dos. Bueno, chicos. Dos es dos. Vayamos a otra parte. Cantando. Hoy viene cantando intro de Sonic X. Corre, corre con fuerza y velocidad. Velocidad. Como un rayo vuela. Corre, corre, corre. No hay nadie más de lo de la suerte que me pegó en ciertas situaciones. Con mil complicaciones, sin temor, mil reticciones. Sin dar explicaciones. Ya, ya, ya. Ese es él. Se va. Se va. Y corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Sonic es mejor. Sonic es superior. Sonic es el erizo. Miren. Es Sonic X. Velocidad. Sonic. Velocidad. Sonic. Como un rayo vuela. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Sonic X. Plato, Plato, Plato. Como un rayo vuela. Corre, corre. Sonic X. Ahora. Acá hay una lista de cosas que podría hacer. Bueno, podemos hacer... ¿Qué cosa podemos hacer para el especial de 60? Después de joder a la botella y cantar. Podemos hacer... ¡Ah, miren! Les voy a mostrar mi rayo láser. Que es un mouse. Miren, eh. Se están mirando ahora. Yo tengo un mouse. Mi mouse es igual a rayo láser. Miren, eh. Se va, se va. Y corre, corre, corre. Ay. ¿Qué podemos hacer? Voy a pensar. Ya sé. Podemos decir 10 veces jojola. Jojola, 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 jojola. Jojola. Gente de YouTube. Ah, yo les quería contar sobre una cosa también que me lo estuve esperando para este momento de 60 subscriptores. Que, mirá. Que recién... ¿Por qué puedo hacer esto? Miren. Vale, recién no. El otro día... ¿Va desde que me cambié el cambio? Pude... Tener la cuenta de mi tablet. ¿Qué es? No se las voy a decir. Y... Tengo YouTube Studio. Ahora puedo hacer un montón de cosas. Agregar canciones. Ver canciones sin copyright. Se va, se va. Y corre, corre, corre. Y un montón de cosas más. Yo les quería agradecer a todos. Pasa algo, amigo. De un día a un suscriptor. ¿Se imagina así? Un día a un suscriptor. Ay, Tiziano, más lento que una tortuga. ¿Tortuga me dices? ¿Tortuga? ¿Tortugas? Vamos allá. Bien, y acá tenemos a mis tortugas, stevia y un montón. Tengo, en verdad, tengo ocho. Un montón más. Y acá están cuatro. Miren. Espero que ya se ha visto algo. Vamos allá. Y después de demostrar que me gustan las tortugas, vamos a... Contar una historia. Bien, esta historia es... La historia de mi canal. Un día yo, normal, mi vida, cuando tenía cuatro años, cinco, no sé. Dije... ¡Quiero ser un youtuber! ¿Por qué me estoy elevando? Y entonces agarré mi mouse. Mouse, ¿qué haces acá? Entonces agarré mi mouse y empecé... En el teclado. Y entonces ya... Yo lo quería hacer. Y empecé a hacer videos. Primero hacía videos así como de cualquier cosa que yo quería. Como variado, cualquier cosa. Subía tres videos por día o más. Lo que yo quería. Cinco, no sé, diez. Y les voy a contar algo. Por ahí. Hay diez videos, o veinte, o treinta, que los subí el mismo día y los grabé el mismo día. Y ahora les quiero mostrar algo. Y sí, gente desde YouTube, yo tengo antiojos. Pero bueno, 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 Tisi, ¿eso qué tiene de especial? Nada, que los quería mostrar. Aparecen... ¿Por qué? ¿Por qué todo aparece enfrente mío? Una lengua. Ah, y ahora les voy a hacer un cuento. Hacé de cuenta que mi mano es alguien. Viene acá, toca el timbre y dale una doña. Y le pega un porrazo. Vamos a hacer... Ah, agradeciendo. Este video hasta ahora va a diez minutos. ¡Incredible! Bien, agradezco a todos los que ven mi canal. Dan like. Se suscriben. Un montón de cosas. Diez años más tarde a Renault. Y lo comparten. Ah, y... Nuevo meme. No, un balazo, chicos. Una encena del crimen. Alguien partió un boligoma. Mira, si vos le muestras a alguien esto... Y le dices... Che, mira, yo tengo dos boligomas. Pues ahí te cree, Renault. Pues ahí te cree. Dos boligomas chiquitos, pero... Es un boligoma grande. Che, pero ni siquiera es transparente, ¿eh? Arre, ¿por qué miraba así? Corre, corre con fuerza y velocidad. Velocidad. Corre, corre con fuerza y velocidad. Velocidad. Bien, no me rozó más y... Sigamos con la botella Channel, amigo. Aguante la botella. Y acá estamos otra vez con el reto de la botella. Vamos, dale suerte. Yo te imagino un día retar a Fernan Flor, yo, los dos cracks de la botella. Y acá está mi hermana dando vuelta. Vení, Gina, saludá. Saludá, acá. Agachate. ¡Ah, que me está a ver! Es mi hermana. Bien, sigamos con el reto de la botella. Hay que hacerlo así de costado. ¡Oh! ¡No! Ahora sin ver. Me tapo los ojos. No lo hice, ¿no? Pues, ¿quién dijo sin ver? Nadie, ¿no? Vamos a seguir con el reto de la botella. ¡No! ¡Se me llenó más! ¡Oh! Pues no importa. Va a ser que importa. ¡Arre! ¡Sí, no vale! Me llenó más la botella, mirá. Pues a mí no me importa. Bueno, ¡sigamos! ¡Vol! Retrocedamos. ¡Mi hermanita chiquita! Acaba de decir Pito Pi. ¡Ah! ¡Segur! Lo que más me gusta es que, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hice así. No lo hice con la mano. Lo hice con el dedo. Chicos, les tengo que decir algo. Mañana se viene el cumpleaños de mi perrita Miel. Y hasta aquí llegó el video. ¡Chau! 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 ¡Chau!